Hola, consejero y consejera de Paz. Damos la bienvenida a un nuevo encuentro semipresencial del Programa de Formación y Participación Paso a Paso. Fomentemos una cultura de cuidado para protegernos del COVID-19. Ten en cuenta los siguientes siete pasos cada vez que asistas a los encuentros semipresenciales. Paso 1. Desinfecta tus zapatos y manos con alcohol al ingresar al recinto. Paso 2. Recuerda llevar siempre tu tapabocas y ubicarlo bien sobre tu nariz y boca. Paso 3. No uses el tapabocas en la barbilla ni debajo de la nariz. Su buen uso evita riesgos de contagio en espacios concurridos. Paso 4. Nunca bajes el tapabocas cuando hables y recuerda mantener una distancia de al menos dos metros de las demás personas. Paso 5. Asegúrate de que el espacio del encuentro se mantenga ventilado con puertas y ventanas abiertas. Paso 6. Asiste puntual y evita así superar el aforo recomendado por el Ministerio de Salud. Paso 7. Si presentas síntomas, es deber de todos mantener el aislamiento. Recuerda que puedes ingresar al encuentro por medio virtual en pasoapaso.org. Nos preocupamos por la salud de todos y todas, paso a paso.